Bailando y gozando En la puerta de tu casa ya nunca más me has de ver Sé que ya te vas a casar por un capricho y nada más Sé que ya te vas a casar por un capricho y nada más Y cuando estés en el altar, ay tú de mí te acordarás Y cuando estés en el altar, ay tú de mí te acordarás Sé que ya te vas a casar por un capricho y nada más Sé que ya te vas a casar, por un capricho y nada más Y cuando esté cega el altar, ay tú de mí te acordarás Y cuando esté cega el altar, ay tú de mí te acordarás Amor de corazón Amor de corazón Te encontré como otra, en brazos del otro Al llegar donde, donde tú me amabas Te encontré como otra, en brazos del otro Qué dolor que siento, aquí en mi pecho De tu protección, que tú me has causado Qué dolor que siento, aquí en mi pecho De tu protección, que tú me has causado Ay qué desgraciado, aquí yo me encuentro En este momento, de ángel y no Ay qué desgraciado, aquí yo me encuentro En este momento, de ángel y no Y qué sufrimiento, el que llevo dentro No puedo vivir, no puedo dormir Y qué sufrimiento, el que llevo dentro No puedo vivir, no puedo dormir No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir Quieres verme sufrir, sufrir y llorar Eso quieres tú, y no lo veas Mira como río, tengo más amores Mira como gozo, me olvidé de ti Mira como río, tengo más amores Mira como gozo, me olvidé de ti 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 Mira como gozo, me olvidé de ti